ah qué onda cómo están bienvenidos a otro vídeo más bueno pues ya saben ya estamos en semana santa ya llegaron los turistas aquí a tampico ya está la feria todo lo que da lo que es el parque metropolitano también ya está todo lo que da y pues ya saben lo que suele pasar te vienes de vacaciones traes tu celular te pones hasta el tronco te vas a la playa todo el rollo pierdes el celular regresas a tu casa y resulta que ya no puedes ver las cámaras y ya olvidas es el password de haces todo que lo que tienes que hacer para poder volver a recuperar el password de tus cámaras pues voy a hacer un reseteo de tu equipo entonces eso lo que vamos a ver en el siguiente vídeo bienvenidos a tampico y sigan suscribiéndose a nuestro canal y corre vídeo bueno ya estamos en el vídeo y ahora ya después de que vieron por ahí el lugar donde vivimos y que ahorita de semana santa y todo el mundo anda en el cotorreo este pues a nosotros nos toca hacer vídeo bueno lo que vamos a hacer ahora para poder resetear el equipo o sea para que vuelva a agarrar los los valores de fábrica y le hicimos lo del lo de la cuenta de correo todo esto y resulta que ya hicimos todas las formas y el equipo no nos no nos esté no 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 sabemos la contraseña no podemos ver las cámaras por celular no podemos hacer nada entonces ahorita lo que les voy a hacer lo que les voy a enseñar perdón es que vamos a configurar el equipo por primera vez si el equipo por primera vez para qué este ustedes vean que si se puede resetear ahí va y la versión que vamos a ver es la xvr la 4.0 es la versión más nueva del agua y con esta práctica con lo que vamos a hacer vamos a necesitar nada más un puentecito para poder hacer el reseteo del equipo es bien sencillo nada más que vamos a poner una contra una contraseña para que ustedes vean cómo se puede resetear el equipo a valores de fábrica y en ese momento nosotros ya podemos ponerle una un usuario una contraseña ya vamos a poder ver las cámaras vía internet si vamos a darle un poquito de chance porque estoy configurando el equipo por primera vez entonces ya le pusimos la región y todo ahí va ahí va ok miren se dan cuenta ya está ya vamos a iniciar aquí ya prácticamente darle siguiente aquí le vamos a dar que sí que vamos a ver si quieren chutar se lo y leerlo bueno se lo chutan yo la verdad no traigo mucho tiempo la ciudad la fecha yo esto me lo voy a brincar ahora vamos a al siguiente porque realmente pues esto ya lo sé si lo van a ser propiedades a quien les viene el usuario contraseña aquí le vamos a poner saltec para no entrar en más rollos gente confirmar le vamos a poner a ahorita es con efecto le estoy poniendo este pago con efecto de qué sí y aquí con el objeto ponerle un pad word el equipo veo que se puede resetear que la contraseña debe ser de banque vamos a ponerle 1 2 3 que hay que 123 siguiente esto la verdad a mí no me gusta ponerse lo entonces no vamos a fabricar Esto lo vamos a deshabilitar Aquí, miren, aquí ustedes pueden poner el correo electrónico Aquí dice correo electrónico Ustedes le pueden poner un correo electrónico de ustedes Para que si se les llega a perder el password o cualquier cosa A través de este correo electrónico El mismo equipo les pueda mandar a ustedes la contraseña O restablecer la contraseña Entonces, como yo esta parte me la voy a brincar Porque se supone que lo que vamos a hacer es Prácticamente cuando ya no tenemos ninguna opción Que casi por lugar es siempre Entonces, ok, aquí le vamos a decir que sí Ya esta parte no la brincamos Le decimos que sí Ok, la ley 20 Fuera de línea Ok, siguiente Siguiente Y siguiente 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 Terminado Ok, ahí lo que va a hacer es que va a cambiar la resolución Ok Ahora sí, ya estamos ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que yo no me sé la clave y la contraseña Nos vamos a ir al menú principal Bueno, aquí le vamos a dar chance Unos minutos Para que el equipo Tome el tiempo que debe ser necesario para el aparato Para que nos vuelva a exigir el usuario de contraseña Entonces yo para darle más rápido a esto Lo voy a desconectar Y lo voy a volver a conectar Vamos a esperar a que A que prenda Aquí se lo voy a poner mejor A que prenda Lo desconecté y lo volví a conectar Ya está configurado el equipo A que prenda Esta es la última versión Es la 4.0 Sí El equipo es un XVR Sí De cuatro canales Con la terminación guión I Esa es la terminación guión I O sea, es de los equipos ya más nuevos de Dawa De la línea YSense Que traen Ahora sí que traen inteligencia artificial Traen detección de humanos y vehículos Sí Este es el equipo más nuevo Entonces este equipo se van a topar Donde debe ser Porque normalmente Se van a dar ustedes Van a ver ustedes otros videos Que están en YouTube Que dicen No, el J1 y el J2 Pero esa versión ya es muy vieja Son versiones ya de canales muy viejas Así les puede servir Si ustedes tienen un DVR muy viejo Pero si ya tienen un DVR nuevo Que lo compraron a raíz del 2000 Pues ya estos equipos ya son los más nuevos Bueno, miren Amigos, antes de continuar con los videos Sí Quiero comentarles que Todas estas cámaras de Dawa Todas las cámaras que están viendo ustedes En los videos que estamos haciendo Las puedes encontrar en nuestra página www.satechweb.com O puedes llamar por teléfono También tenemos asesoría en línea Tenemos todo Obviamente si nos compran las cámaras A nosotros, ¿verdad? Si les compran las cámaras a otra gente Y quieres que nosotros te digamos Pues está cañón que te apoyemos, ¿verdad? Pero tenlo por seguro Que si nos compras a nosotros Nosotros te vamos a apoyar directamente Bueno, seguimos con el video Miren Aquí ya me dice que La cuenta está bloqueada O sea, yo ya tengo El DVR bloqueado ¿Sí? Ya no puedo Ya aunque yo le quiera poner otra clave Ya el equipo está bloqueado ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene lo bueno ¿Sí? Aquí En el DVR Trae cuatro tornillos Uno aquí Otro acá O sea, dos Y dos en la parte de atrás Para el efecto de que el video sea más rápido Yo ya se los quité Entonces Ustedes quitan la tapa ¿Sí? Yo como el equipo es nuevo No le puse disco duro Está pitando Porque obviamente está pitando Porque no trae el disco duro Ya lo vimos en otro video Donde como quitarle el pitido Entonces esa parte me la voy a brincar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un puente ¿Sí? Vamos a hacer un puente al equipo Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer Es obviamente desconectar el disco duro de datos Y desconectar el disco duro de la corriente ¿Para qué? Para que el disco duro no les va a echar mosca Y no los vaya a afectar Cuando ustedes van a hacer el corto Entonces vamos a desconectar Desconectamos Y quiero que vean esta parte Porque si se dan cuenta Aquí Aquí donde tengo mi dedo Hay dos puntitos ¿Sí? Aquí donde tengo Está el capacitor Miren está la entrada del corriente Y luego hay un capacitor aquí Y luego aquí hay dos puntitos Estos dos puntitos Es donde ustedes Es precisamente donde debería ir un botón Que da agua Y que ustedes lo pachurran Y da un reset Pero Pues no Estos equipos no lo traen Por eso son muy económicos Entonces Yo lo que voy a hacer Es que con un cablecito UTP Hice un puente Y lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un puente De canal Perdón De punta a punta Si me das permiso Nada más primero para verlo yo Y a ver si Porque no alcanzo a ver Déjame ir por otros lentes Porque Ahí ya no le llego ¿Sí? Sí Perfecto Ok Muy bien ¿Y tanto seleccionados? Aquí ya está Los lentes Porque ya es todo ruquillo Entonces Bueno Ahí ya está Ándele con estos lentes Si veo De hecho Dice J106 ¿Sí? Entonces Ahora sí Vamos a hacerlo Vamos a meter aquí 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 trae un hoyito Para que entre el cablecito Y aquí trae otro hoyito Para que cuente voy a Le voy a dar chance Para que ustedes lo vean Ahí está Ahí tenemos el puente hecho Ahora lo que voy a hacer Es que voy a conectarlo A la corriente Eléctrica Ahí está Vamos a esperar Que pite ¿Sí? Ahí va a arrancar el equipo Tiene que pitar Pip Vamos a esperar Para que pite Ok No lo hice bien Si se dan cuenta No lo hice bien Vamos a volverlo a hacer Porque Yo creo que aquí Tengo los cablecitos Esto es muy Vamos a hacerlo Un poquito mejor Ahí está Y este Vamos a cortarlo Ahí está Entonces Vamos a volverlo a meter aquí En el hoyito Porque no estaba haciendo Un buen contacto Este otro Lo vamos a meter En el hoyito Ahí está Ahora sí lo tengo bien metido A ver En el hoyito no se puede meter El Este ¿Ya lo metiste? No Ahí está Ahí está Ya pitó ¿Ya vieron que pitó? Bueno Ahora lo quitamos Desconectamos Y volvemos a conectar Si se dieron cuenta Ahora sí ya pitó Y miren Ahora sí lo que va a hacer La pantalla Nada Que ahorita ya no prende No, no, no Claro que sí Vamos a poner Los otros Otros lentes Y ahorita ya debe entrar El equipo A fábrica Vamos a darle Chalcesín Porque como Va a reconocer Prácticamente el equipo Quedó como nuevo O sea Software Dar de cuenta Que lo volvimos a resetear De hecho Esos dos puntos Son para hacer un reseteo Si ustedes quieren ponerle Un botoncito ahí Para resetear O algo Cuando se les olvida La clave La contraseña Pueden hacerlo Pero la verdad No creo que sea necesario Yo lo hice Con un Con un coroncito De cable Un pedazo de cable UTP Y pues Funcionó Ahí está Y si ya se dieron cuenta Ya está Otra vez De fábrica Entonces Pues con esto Ya ustedes Pueden volver A configurar Su equipo Desde el principio Y prácticamente Pues Ya tendrían ustedes Ya el equipo Este Ya vieron donde es Se los voy a volver a marcar Es esta parte de aquí Esta parte de aquí Aquí donde ven estos Estos puntitos A ver si vamos a darle Un poquito de chance Que la cámara Trate de De verse mejor Creo que no se ve muy bien ahí Se ve muy Borroso Vamos a ver si Ahí ya está Ahí se ve Antonio Ahí ya está Ahí exactamente Ahí donde está Ahí es donde Ustedes tienen que hacer El puente Si Está la entrada De alimentación Hay un capacitor En los dos puntitos Que están en la parte de atrás Si Que DVR es Miren Aquí está el DVR El modelo del DVR El modelo del DVR Es un XVR Si Un V04 Guión I Son de los modelos Más nuevos Ustedes pueden hacer Ese reseteo Para este mismo modelo El 04 El 08 Y el 16 Que es el 16 Que es el 16 canales El 8 El 8 es de 8 canales Y este que es de 4 O sea Es lo mismo Es la misma tarjeta Nada más que trae más puertos Bueno con eso terminamos El video de 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 este día Y obviamente Pues que pasen Unas felices fiestas De Semana Santa Vayan a la iglesia No vayan a andar Pisteando mucho Porque ya vi que Todos están yendo a la playa Un saludo para el amigo Que está allá En Argentina Que me dijo Que me iba a Que ya tiene un asado listo Voy a ir a La Jura igual Y voy a Argentina Y a checar tus instalaciones Saber si están bien hechas Y a comer un asado ya contigo Bueno gracias Y no olviden suscribirse